El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Es decir, el día de ayer Que terminamos el tema de Ahabah Que quiere decir amor Aquí están todos los atributos Entonces ustedes amados Ajim Pueden bajar todo este material gratuito Así de los sitios de internet Gozoipaz.mx, Sinhatora.org En español Y lo pueden copiar Entonces aquí quedaron todos los atributos Bueno, al menos de los que conocemos Porque los atributos de Elohim Sería imposible contarlos Y de esta manera así Alcanzarás almas para Yahshua Mashiach Ciertamente el eterno Yahshua Bendito es su nombre Es quien agrega a los que han de ser salvos Pero nosotros trabajamos Y entonces Él así hace su obra Bendito es Él Él no le encomendó llevar la palabra A los malajim, a los ángeles Él se la encomendó a sus hijos A sus hijos, a nosotros A ti amado Bendito es el nombre del Abacadosh Todos los Shabbatot Leemos unas partes Unos versos Del Salmo 119 Pero el día de hoy Voy a ministrarles Si ustedes Así Lo consideran bien Yo estoy seguro que sí Porque la Torah ¿Qué es el Salmo 119? ¿O de qué habla el Salmo 119? El Salmo 119 En sí El autor se desconoce Probablemente sea el Rey David Pero no hay No hay una confirmación Ni de parte de casa de Judá De los Jajamín Y yo diría que menos de nosotros Que no teníamos la Torah Hace tiempo Son 22 estrofas De el Salmo 119 Si ustedes quieren ir anotando Amados a Jim Y las 22 estrofas Corresponden Tú ya lo sabes A las 24 letras hebreas Ahora No es numerología Lo que voy a mencionar Simplemente me gustaría Que lo anotaran Porque hay palabras Clave En el Salmo 119 Por ejemplo La palabra Torah Aparece 25 veces Dice que es muy remarcado Torah 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 Y sabemos que la palabra Torah Significa instruir O enseñar Dar en el blanco Instruir Enseñar O dar en el blanco Ahora Antes de que vayamos así Al Tehilim 119 Vamos por favor A Yohanan A Juan Capítulo 10 Amados a Jim Vamos para allá Yohanan 10 Verso 34 Aleluya Dice entonces Yohanan 10 Verso 34 Yahshua le respondió No está escrito En vuestra Torah Yo dije Dioses sois Así está en la traducción Pero en realidad Se refiere A jueces humanos Jueces humanos Entonces Un juez Hace lo correcto En este caso Se trata de enseñar No de desenseñar Se trata de hacer justicia No de injusticia Por eso quise poner Este verso acá No está escrito En vuestra Torah Yo dije Elohim Jueces Jueces Sois Entonces Nosotros como jueces Aquí en la tierra Pero vamos Se está refiriendo En el aspecto espiritual Totalmente No de una Cuestión de otro tipo Que no 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 sea la adecuada Está La palabra Entonces Torah 25 veces Entonces nosotros Nos instruimos Nos instruimos Nos instruimos Y entonces después Enseñamos a otros Y si hay algún problema Entre ajín Entre hermanos Entonces nosotros Enseñamos con la Torah Que están haciendo mal Quien está haciendo mal Y quien está haciendo bien Ahora En el Salmo 119 La palabra La palabra Davar Aparece 20 veces 20 veces Y la palabra Davar Significa En sí Así traducido Revelación divina Para que se entienda Revelación divina Entonces 25 veces Aparece la palabra Torah 20 veces 20 veces La palabra Davar Que significa Revelación divina Que significa Es directamente De los Shammah En toda la escritura Ahora La palabra Mitzvah La palabra Mandamiento Aparece 21 veces Y recalco esto Porque es el Salmo Amado Sahin Amada Sahayot Que más Habla de Torah Que más Habla de Torah Muchos otros Salmos Hablan Por ejemplo Por ejemplo De angustia De salvación Etcétera Pero en el caso Del Salmo 119 Es el Salmo Más extenso Y el Salmo Que habla De Torah De Torah Entonces La palabra Mitzvah Aparece Cuántas veces 21 La palabra Jukim Que son estatutos Aparece 21 veces ¿Veis? Son las cosas Grabadas Digamos Por así decirlo La palabra Mispot Que significa Como juicio Juicios En plural Aparece 19 veces 19 veces En sí Esta palabra Mispot Es M-I-S-P-O-T Se refiere también Al castigo Que van a recibir Los impíos Es un Salmo Muy hermoso Sin embargo Es un Salmo Que hay que temer Si no cumplimos Bien la Torah Porque aquí está escrito Que puede venir Castigo 19 veces Entonces Ahora La palabra Jukim Así como tal Preceptos En cuanto En cuanto La vida cotidiana Pues aparece 21 veces 21 veces La palabra Testimonio Edad Aparece 22 veces Entonces Mandamientos Torá Castigo Justicia Todo eso Aparece En el Salmo 119 La palabra Derek Que significa Camino Aparece Cinco veces Ustedes vencen Cuando pueda Continuar Ahora Si alguien Dijera Bueno ¿Cuál sería Una definición De la palabra Camino? Sería Como decir El patrón De vida El patrón De vida Una manera De vivir La manera De vivir Que es mejor Que en la bendita Torá ¿De acuerdo? Amén La palabra Oraj Que es senda Es senda Que es parecido A camino Aparece Cinco veces Cinco veces Ahora No vamos a leer Todo el Salmo Pero si fracciones De esta Escritura Preciosa Pero lo que si Quiero que pongan Del lado izquierdo Amado Sahín Por favor Yo voy a decir Del verso 1 Al verso 8 Es esto Del verso tal Al verso tal Es esto Si para que ustedes Vayan poniendo un espacio De izquierdo Del lado izquierdo Y del lado derecho La explicación De acuerdo Entonces El verso 1 Al 8 Son Las bendiciones De la obediencia Las bendiciones De la obediencia Es que el eterno Da bendiciones A los obedientes Por eso dice En el verso 1 Muy dichosos Los perfectos De camino Los que andan En la Torah De Yahweh A ver todos El 1 Omein Entonces Desde que habla La primer partecita Por así decir No, ni siquiera Hemos Hemos dicho Como tal Este Que sea Que sea nada más Uno o dos Versículos Sino Versos Si no es del 1 Al 8 Bendiciones De que Bendiciones De la obediencia Ahora Del verso 9 Del verso 9 Al verso 16 Recuerden Que son estrofas Es Limpieza Por la palabra De Elohim Limpieza Por la palabra De Elohim Y vas a ver Como Seguramente Tú ya habías Estudiado Este salmo Pero con estos Conceptos Y que son nuevos Para ti Entonces Vas a Poder Entender mejor Y disfrutar Mejor Cuando leas El salmo 119 Entonces Ya después Con calma En tu casa En la Tanaj Puedes poner Del 1 Al 8 O sea Del 1 A ver Bendiciones De la obediencia ¿De acuerdo? Del 9 Al 16 ¿Qué es? Por eso Dice el verso 9 ¿Con qué limpiará El joven Su camino? Con guardar Tu palabra La Torah A ver el 9 Omen Ahora Vamos con la tercera estrofa Del 17 Al 24 Habla Del aprecio Por la palabra De Elohim Por eso Ustedes me dicen Un omen Por eso En el verso 18 Dice Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu Torah A ver todos El 18 Por favor Omen Ahora vamos Del verso 25 Al verso 32 Es Una súplica Pidiendo discernimiento Es decir Siempre debemos De pedir discernimiento Amado Sahín Tú lo has hecho Que bueno Por eso En el verso 27 Dice Hazme entender El camino De tus mandamientos Para que medite En tus maravillas A ver todos Amén Eso es Ahora Aleluya Del verso 33 Del verso 33 Al 40 Lealtad A la palabra Lealtad Eso quiere decir Fiel a la palabra Fiel a Yahweh En primer lugar Lealtad A la palabra 33 Al 40 Si Enseñame Enseñame El camino De tus estatutos Y lo guardaré Hasta el fin Dame entendimiento Y guardaré Tu Torah Y la cumpliré De todo corazón Guíame por la senda De tus mandamientos Porque en ella Tengo mi voluntad Aleluya Lealtad a la palabra Fidelidad A la palabra Fidelidad a la palabra ¿Quién es Yahweh mismo? A ver Del 33 Al 35 Amén Aleluya Ahora Del verso 41 Al 48 Es salvación Por la palabra ¿Y quién es la palabra Hecha carne? Yahshua Aleluya Salvación Por la palabra ¿Me dicen Un homen? Verso 41 Dice Vengo Venga perdóname Tu rajem O Yahweh Tu salvación Conforme a tu dicho A ver todos Amén Ahora Del verso 49 Al verso 56 Es Esperanza De la palabra Es fe Por eso dice Este verso Que vamos a leer Tan precioso Aleluya Verso 49 Acuérdate De la palabra Dada a tu siervo En la cual Me has hecho Esperar Aleluya A ver Todos Vamos bien No voy muy rápido Está bien así 57 Del verso 57 Al 64 Esta parte También habla De obediencia A la palabra Obediencia A la palabra Amén 60 60 Y 61 Me apresuré Y no me retardé En guardar Tus mandamientos Compañías De impíos Me han rodeado Mas no me he olvidado De tu Torah Aleluya 60 Y 61 Ajim Bendito Yahweh Ahora Del 65 Al 72 Habla de confianza A la palabra Confiamos en Yahweh En Yahshua Confianza Aleluya En este caso Por ejemplo El verso 65 Dice Bien has hecho Con tu siervo Hoy Conforme a tu Palabra Entonces Hay confianza Que todo Bien has hecho Con tu siervo Hoy Conforme a tu Palabra Bien has hecho Todo lo que le sucede Al creyente Es para bien Si Tenemos confianza Que si algo sucede Es porque el eterno Lo permitió De acuerdo A ver Todos el 65 Omen Versos 73 Al 80 Esperanza En la palabra Esperanza En la palabra Bendito es El abacados Dice el verso 73 Tus manos me hicieron Y me informaron Hazme entender Y aprenderé Tus mandamientos A ver todos Omen Ahora solamente Estamos leyendo Algunos Pasukim Pero si leemos Todo el salmo Entonces veremos Que es así Lo que les estoy Explicando En cuanto Las Estrofas Del verso 81 Al verso 88 Es por así decirlo Para La palabra Del ojín Es fiel La palabra Del ojín Es fiel Entonces yo tengo Que ser fiel A él Porque es verdad Ve en met En met De verdad 81 al 88 De acuerdo Ahora Dice el verso 81 Desfallece mi alma Por tu salvación Mas espero En tu palabra Desfallecieron mis ojos Por tu palabra Diciendo Cuando me consolarás Porque estoy Como el odre Al humo Pero no he olvidado Tus estatutos Cuantos son los días De tu siervo Cuando harás Justicia Contra los que me persiguen Los soberbios Me han cavado hoyos Mas no proceden Según tu Torah Todos los mandamientos Son verdad Sin causa Me persiguen Ayúdame Casi me han echado Por tierra Pero no he dejado Tus mandamientos Aleluya Vivícame Conforme a tu Raje Y guardaré Los testimonios De tu boca Del verso 89 Al 96 Es Si quieren ponerle Comillas La palabra De lo Him Es Segura Es segura Porque permanecerá Por siempre Ni una tilde Ni una yo Dice Yahshua Aleluya Si Es segura O sea no hay cosa Más segura Que la Torah De Yahweh Para que nos vaya Bien en la vida Y tengamos Hatzalah Gracias a Yahshua Mashiach Dice el 89 Para siempre O Yahweh Permanece tu palabra En los cielos A ver Amén Aleluya Del Verso 97 Al 104 Es La palabra De Elohim Es dulce Verso 103 Cuán dulce Son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Aleluya A ver el 103 Amados Amén Verso 105 Al 112 La palabra De Elohim Es luz Es luz Y donde hay luz No hay tinieblas Aleluya Verso 105 Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Todos Amén Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Del verso 113 Al 120 La palabra De Elohim Inspira Asombro Aleluya Dice el 113 Aborrezco a los hombres Hipócritas Mas amo Tu Torah Mi escondedero Y mi escudo Eres tú En tu palabra He esperado Apartados de mí Malignos Pues yo guardaré Los mandamientos De mi Elohim Aleluya Susténtame Conforme a tu palabra Y viviré Y no quede yo Avergonzado De mi esperanza Sosténme Y seré salvo Y me regocijaré Siempre en tus estatutos Ollaste a todos Los que desvían Perdón Ollaste a todos Los que se desvían De tus estatutos Porque su astucia Es falsedad Como escorias Hiciste consumir A todos los impíos De la tierra Por tanto Yo he amado Tus testimonios Mi carne Se ha estremecido Por temor De ti Es asombro Y en tus juicios Tengo miedo Aleluya Entonces si alguien Tiene conciencia Nos guardamos Porque sabemos Que pueden venir Barazos Pero recuerda La primera estrofa Bendiciones Por la obediencia Mejor buscamos eso Siempre De acuerdo A ver Todos por favor El 119 Y 120 Amados Sahin Amen Aleluya Ahora Del 121 Al 128 Es Podemos así Ponerlo Re 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 Indicación De Elohim O sea Poner a Elohim En su justo lugar No No restarle Ni sumarle Él es El Todopoderoso Aleluya O sea Una buena Un buen concepto De nuestro Elohim Es lo que tenemos Que tener De acuerdo 121 Juicio y justicia Has hecho No me abandones A mis opresores Afianza a tu siervo Para bien No permitas Que los soberbios Me opriman Mis ojos Desfallecieron Por tu salvación Y por la palabra De tu justicia Haz con tu siervo Según tu rajen Y enséñame Tus estatutos Tu siervo Soy yo Dame entendimiento Para conocer Tus testimonios Tiempo es de actuar Hoy Yahweh Porque han invalidado Tu Torah Reivindicación O sea Que la Torah Ocupe el lugar Que debe ocupar No sé si me doy a entender O sea que durante Dos mil años Roma ha hecho Lo que ha querido ¿No? No al Shabbat No a las fiestas No a los pactos No a nada Entonces este salmo Es profético Este salmo Es profético ¿De acuerdo? Si Dice 126 Tiempo es de actuar Hoy Porque han invalidado Tu Torah Aunque en aquella época También habían invalidado Ya muchos mandamientos Es decir La gente siempre ha sido Pecadora y demás Por eso he amado Tus mandamientos El 127 Más que el oro Y más que oro Muy puro Reivindicación Por eso estima rectos Todos tus mandamientos Sobre todas las cosas Y aborrecí Todo camino De mentira A ver Todos el 128 Omen En pocas palabras Si alguien te viene Y te dice Porque de eso Vamos a hablar En estos próximos días Esta es la verdad De la doctrina Esta es la verdad De la doctrina Otro trae su doctrina No, no, no La verdad De la doctrina Es la Torah Bendito es el abacados Del verso 129 Amados Al 136 Es La palabra De Elohim Es Maravillosa Tal cual Amados Es maravillosa O no Si Claro que si Es maravillosa Por eso dice En el 129 Miren que hermosura Maravillosos Son tus testimonios Por tanto Los ha guardado Mi alma Aleluya Porque son maravillosos Guardar la Torah Es maravilloso Tú estás aquí hoy Conectado Amado Aj Mañana Ten la seguridad Que el Eterno Te va a dar tu pan No falta nada Aleluya A ver Todos el 129 Amén Bendito es Yashu HaMashiach 137 Al 144 La palabra De Elohim Justa Justa Aleluya Y tu Torah La verdad Todos Ahora volviendo A la maravillosa Aflicción Y angustia Se han apoderado De mi Mas tus mandamientos Fueron mi delicia A ver Todos Y de que La palabra Es justa Es justa 144 Justicia eterna Son tus testimonios Dame entendimiento Y viviré Todos Y entonces Por eso Los gritos De júbilo Sigue la Torah De Yahweh Y vivirás Aleluya Pero Vamos No pecar Guardando realmente La santidad 145 Al 152 La palabra De Elohim Es Verdad Dehemet Verdad 145 Clame con todo mi corazón Respóndeme Yahweh Guardaré tus estatutos A ti clamé Sálvame Guardaré tus testimonios Me anticipé Al alba Y clamé Esperé en tu palabra O sea Hay que madrugar Y orar Eso es precioso Orar en la madrugada Se anticiparon Mis ojos A las vigilias De la noche Vigilias De la noche Para meditar En tus mandatos Oye mi voz Conforme a tu rajen Hoy Habé viví Fíjame Conforme a tu juicio Se acercaron A la maldad Los que me persiguen Se alejaron De tu Torah Cercano 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 estás tú Hoy Y todos tus mandamientos Son verdad Hace ya mucho Que Que he entendido Tus testimonios Que para siempre Los has establecido Para siempre Es el Shabbat Para siempre Los jodes A ver Todos con gozo Quiero ir a los varones Todos A todos A todos 151 Amén Del verso 153 Al 160 Es Amor Por la palabra De Elohim Que se tiene uno Que enamorar Está uno enamorado De Yahshua De su bendita Torah Aleluya No nos avergonzamos De nada No nos avergonzamos Que nos digan Santurrones Que nos falten El respeto Allá en la calle Etcétera No, no, no Amor Por la palabra De Elohim Porque eso incluye Hasta la vestimenta O no Todo incluye Amor Por la palabra De quien Amor Amor 153 Lo voy a leer Mira mi aflicción Y líbrame Porque de tu Torah No me he olvidado Entonces Si tu te olvidas De alguien Es porque ya no le amas Si tu te olvidas De la palabra De Elohim Es porque ya no amas A Elohim Y su palabra 152 53 Todos Amén Hagan la prueba A los que todavía No lo han hecho A pesar de que ya tienes años Aprendiendo Torah Levántate de madrugada Le un salmo Después dos salmos Después tres salmos Vas a ver Que fuerza espiritual Te da el abacadosh Háganlo Yo sé que muchos Si lo hacen Aquí y allá Pero no la mayoría Háganlo Háganlo Y van a ver Que hermosura Es vivir en santidad ¿De acuerdo? ¡Omen! Bueno Entonces decíamos Amor por la palabra Ahora del 161 Al 168 Es regocijo Por la palabra De Elohim Entonces es estar Totalmente contentos Totalmente alegres Regocijo ¿De acuerdo? Pero con esas ganas No, o sea Se tiene que notar El regocijo Aleluya 162 Me regocijo En tu palabra Como el que haya Muchos despojos 162 ¡Omen! Me regocijo En tu palabra Como el que haya Muchos despojos Y es que se regocija Uno, amados Aleluya 169 Al 176 Ahora Aquí hay algo Muy importante Porque el Eterno No puso las cosas Así Porque sí No Son las 24 letras Hebreas Alef Tav ¿Sí? Quien es Yashua Hamashiach El principio Y el fin Ahora Yashua Hamashiach Vino a dar libertad A los cautivos A los oprimidos Por el diablo A sanar enfermedades A levantar A los muertos Él es todo Entonces Esta última estrofa Si tú ves Bueno Obediencia Etcétera La reivindicación Del ojim El juicio La verdad Todo eso Tiene que dar Una cosa Liberación Liberación Porque si ya leímos Todo lo anterior Si nosotros Aplicamos bien El salmo 119 En nuestras vidas Tal cual está Entonces Perdonamos No tenemos Rencor No tenemos Resentimiento No odiamos Bendecimos a todos Buscamos un camino Derecho Que es la Torah No nos desviamos Ni a diestra Ni a siniestra Entonces tenemos Liberación Aleluya Pero el que no Entonces No le toca leer Del 121 Para el 128 Porque Perdón Del 169 Al 176 Porque eso Eso es Del 169 Al 176 Liberación Por la palabra Del ojim Pónganlo amados Liberación Aleluya Ahora Fíjense muy bien Verso 169 Llegue mi clamor Delante de ti Oh Yahweh Dame entendimiento Conforme a tu palabra Entonces Es un clamor Que queremos Que llegue A Yahweh Llegue mi oración Delante de ti Líbrame Ahí está Liberación Líbrame Conforme a tu dicho Mis labios Rebozarán Exaltación Cuando me enseñes Tus estatutos Mira No sé si te ha pasado Pero uno empieza A llorar Cuando Está uno enamorado De Yahshua De su palabra De la santidad De la verdad Bendito es él Luego dice El 171 Mis labios Rebozarán Exaltación Cuando me enseñes Tus estatutos Hablará mi lengua Tus dichos Porque todos Tus mandamientos Son justicia Aleluya Esté tu mano Pronta para Socorrerme Liberación Bendición Provisión Porque tus mandamientos He escogido Tú escoges la Torah Te bendice El Abacadosh Aleluya He deseado He deseado Tu salvación O Yahweh Y tu Torah Es mi delicia Como que es un resumen De todo Viva mi alma Y te exalte Y tus juicios Me ayuden Yo anduve errante Como oveja extraviada Busca a tu siervo Porque no me he olvidado De tus mandamientos Bendito es Yahshua Mashiach A ver por favor Lean Bien bonito Así fuerte Nada más el verso 170 Ahora ¿Qué características Tiene también El Salmo? O sea Si uno Analiza una carta Hay pacientes Que luego me dicen Oye doctor Fíjese Mi hijo Me escribió Esta carta Pero no sé Si ya capté Algunas cosas Entonces siempre Lo que escribe Una persona Tiene que ver Es un retrato De muchas cosas De lo que está pasando En su vida Entonces pueden escribir En sus apuntes Les va a servir Después me ayudan A ministrar Por favor Este Salmo O sea Al verlo así Con lupa Vamos Este Salmo Aunque no sabemos Quien lo escribió Pero fue escrito Valga redundancia Por un hombre Que era Perseguido Por lo que dice acá Este Salmo Fue escrito Por alguien Por un hombre Que fue O era Perseguido Y Ridiculizado Por sus creencias Por guardar Lo Torah Lógico Entonces Ya lo anotaron Si Aleluya Entonces tú y yo Tú y yo Todos los que guardamos Hombres y mujercitas Todos allá Y acá Todos hemos sido Perseguidos De una u otra manera Y ridiculizados Por guardar La Torah ¿Qué ridículo Te ves Con esa barba? ¿Cuánto? Bueno a mí no me lo han dicho Me han dicho Cosas peores Pero No Rasúrate Te ves Mugroso ¿Ya lo han dicho? No te lo han dicho O Por tu quipa O etcétera Entonces O las Amadas a Jaiot Por Por la vestimenta Por la falda larga Etcétera Entonces Nosotros nos sentimos Identificados No sabemos si fue El rey David O fue X salmista No lo sabemos Ahora ¿Qué Entiendo yo De este salmo? O sea Vamos a entender algo De este salmo Vamos a escribir esto Para Para el Para el escritor Era Número uno Su Ocesión O sea De poseer Más sagrada Porque Miren que hermoso Habla de la Torah Su posesión Más sagrada Número dos Era Su Regla de vida O sea Su manera De vivir Pero Pero aquí También habla Algo muy importante Por eso Después Este tema Después Así ya Como lo estás anotando Estúdialo O después Ves el video O escuchas el audio ¿De acuerdo? Ahora A mí algo muy importante Me llama mucho la atención El número tres Me llama muchísimo la atención Porque es resultado De la obediencia De la santidad El número tres Su fuente De poder Porque La fuente De poder Es Yahweh Sebaot Sin Yahshu Jamashiyah No podemos hacer Nada Su fuente De poder Entonces El conocimiento Muchas cosas Amados Más bien Todo viene Del Abacadosh Su fuente De poder Y el salmista Lo está reconociendo También Algo que encuentro Acá Muy hermosamente Es Número cuatro Su consuelo Porque está inspirado Por el Oaxacodish Él nos consuela Ahora Decía yo que una carta Entonces da mucho Entender de un escritor ¿Sí? ¿Se acuerdan Cuando me inicié Sobre la carta de Judas? ¿Sí? Que es por Tres, tres, tres ¿Sí? No tiene nada que ver Con numerología ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver Vamos a la carta de Judas Ahorita terminamos Con el Salmo 119 Y eso ya está grabado Desde hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí tienen Judas? ¿Sí tienen Judas? Judas Siervo de Yahshua Mashiach Y hermano de Jacob A los llamados En Elohim Abba Y guardados en Yahshua Mashiach Rahem Shalom Amor Ahí están tres ¿Sí? Recuerden O sea Hay características De los escritores Siempre Ahora Volvemos al Salmo 119 Pueden repasar La carta de Judas Yo sé que es mucha tarea Pero bueno Ahora Lo que a mí también Me llama la atención Y termino Es Que Anótenlo como número 5 El autor Del Salmo 119 O el escritor más bien Porque el autor es El Abba El escritor Deseaba Y amaba Cada vez más La palabra de Elohim Y mira Me salió una tetrada Sí, ¿verdad? Deseaba Amaba Más la palabra De Elohim Pero en realidad Es eso lo que vemos En el Salmo 119 Ahora Fíjense muy bien Entonces Por eso Para los nuevecitos Vamos al principio Del Salmo 119 Deseaba Amaba más La palabra Aleluya Es lo que debemos De hacer todos Independientemente Del trabajo secular Que tengamos Primero está Yahweh Porque Él es el Que nos da el trabajo Entonces En el Salmo 119 Dice Alef Después en el verso 9 Bet Etcétera Gimel Porque son las 22 Letras hebreas Ahora Nosotros Generalmente Leemos ciertos Versos Que remarcan Más la Torah Entonces Por ejemplo A veces Leemos el 10 Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos Leemos por ejemplo El 18 Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu Torah Después Leemos 29 Aparta de mí El camino de la mentira Y en tu rajen Concédeme tu Torah El 33 35 Que ya lo leímos El 44 Guardaré tu Torah Siempre Para siempre Y eternamente El 51 Los soberbios Se burlaron mucho de mí Más no me he apartado De tu Torah Aleluya 60 61 Ya lo leímos 67 Antes que fuera yo Humillado Descarriado andaba Más ahora Guardo tu Palabra 70 Al 72 Se engrosó el corazón De ellos como cebo Más yo en tu Torah Me he regocijado Ya lo vimos Bueno me es haber sido Humillado Para que aprenda tus estatutos Mejor me es la Torah De tu boca Que millares de oro Y plata Su posesión Así como la gente Es avarienta Y codiciosa Y quiere más dinero Para el que Ama al Eterno Para los que amamos Al Eterno Queremos más de él Más de él Lo demás viene por añadidura Dice Yahshua Hamashiach 80 Sea mi corazón Íntegro en tus estatutos Para que no sea yo Avergonzado Todos los que no guardan Torah Tarde que temprano Serán avergonzados Tarde No lo digo Yo lo dice Yahshua Hamashiach Todo pecado Oculto Todo pecado No permanecerá oculto Si la persona Hace teshuva Entonces el Eterno Ya no saca Las cosas a la luz Miren Por ejemplo Dice Yahshua Que hagamos todo En secreto Y el Abba Nos dará la recompensa En público Si Y un amado Saquí Con un amado Saquí Él platicaba Esto Coraj Coré Quiso hacer todo En secreto O sea Los que están Murmurando Contra el roe Contra los ancianos Etcétera Murmuran todo En secreto También El Eterno Permite que se haga Público Se entiende O sea Que Coraj No fue Tragado En la tierra Sin que nadie Lo viera No En público Se abrió la tierra Y se lo tragó Al mismo infierno ¿Está? Entonces Se haga lo bueno O se haga lo malo En público Lógico O sea Se haga lo bueno La persona está En En No necesita ser No necesita ser Arrepentimiento Pero el Eterno Lo bendice En público Aleluya Y lo mismo Es para el pecador También Al contrario Entonces Dice 85 Los soberbios Me han cavado hoyos Mas no proceden Según tu Torah En 92 Si tu Torah No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido El 97 Oh Cuánto amo yo Tu Torah Todo el día Sella mi meditación Ya leímos El 105 109 Mi vida Está de continuo En peligro Mas no me he olvidado De tu Torah Y eso es cierto Para que los que guardamos Y los que ministramos Torah 113 Aborrezco a los hombres Hipócritas Mas amo tu Torah 136 Ríos de agua Descendieron de mis ojos Porque no guardaban Tu Torah 142 Tu justicia Es justicia eterna Y tu Torah La verdad 150 150 Se acercaron a la maldad Los que me persiguen Se alejaron De tu Torah 160 La suma de tu palabra Es verdad Y eterno es todo juicio De tu justicia Y es que hay otros escritos Donde el rey David Habla Esto Entonces Dije que Parece ser que fue el rey David Pero no hay la seguridad 163 La mentira Aborrezco y abomino Tu Torah Amo 165 Mucha paz Tienen Shalom Tienen los que aman Tu Torah 174 He deseado Tu salvación Oh Yahweh Y tu Torah Es mi delicia A ver Todos el 174 Comen Ahora Cierra en su Tanag Amado Sahin Cierra en su Tanag Ciertamente La Torah del Eterno Es nuestra delicia Bendito es el Abacados Aleluya Entonces Siempre Amemos la Torah Deseamos más Cada día La bendita palabra Ahora Vamos a ponernos de pie Vamos a hacer una oración De fe Si tu gustas La haces conmigo Vas repitiendo Junto conmigo Bendito es el Abacados Abacados He comprendido Que es el Salmo 119 Aba Yo guardaré tu Torah Amaré tu Torah Desearé tu Torah Cada día más Aba Yo deseo la salvación Líbrame del mal Abacados Todagabá Por esta enseñanza Que es de tu bendita Tanaj Aba Y que no es palabra de hombre Todagabá Yahshua Mashiach Por la salvación Y la liberación Amén Be'omen Aleluya Amén Gracias por ver el video.